¡Muchas gracias! En la iglesia de Venecer, Honduras, se complace en presentar el poderoso mensaje de la Palabra de Dios, en una transmisión en vivo desde el Auditorium de la Iglesia de Cristo de Venecer, San Pedro Sula. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Germán Ponce. En Génesis 2 es donde comienza la historia de la humanidad. En Génesis 2 arranca el proyecto, el tomo de Dios de la raza humana. Y mi Biblia dice que Dios, hermanos, si usted lo empieza a leer, tal vez en su casa lee un poquitito, se va a dar cuenta cómo Dios empieza a crear los cielos y la tierra. Y en la tierra, Él empieza a fabricar toda la ecología. Prepara el sistema de cómo el hombre va, hermano, a vivir, de cómo su creación va a vivir. Usted sabe que había Dios ya dividido las aguas. Algunas aguas que estaban sobre la tierra fueron llevadas al cielo. Y de pronto, en la Escritura, uno puede darse cuenta, si va haciendo los dibujitos ahí de todo lo que se está haciendo, la tierra tenía agua aquí abajo, como es ahora, pero el cielo, la bóveda celeste, era como de aguas evaporadas. Y fíjese que algunos científicos han estudiado que si la tierra estuviera entre dos aguas, si la atmósfera, en el libro de hermano de Génesis, cuando Dios puso al hombre, dice que nuestros latidos del corazón serían mucho más lentos. Serían sístole, diástole, sístole, diástole, bien despacito. Nuestra respiración sería como cuando nos ponen a nosotros ahí, ¿verdad? Inhala, después de un ratito, exhala. Y eso derivaría que, hermano, la oxidación fuera mucho, mucho menor. Si hay menos oxidación y hay menos gasto, la gente, hermano, hubiera vivido mucho más. Así era el tiempo de la ecología de, hermano, donde Adán vivía. Por eso yo tuve que, hace algún tiempo, que leer, porque de pronto una vez me compró yo, ¿cómo tomaste estas pastillas? Y yo dije, bueno, voy a leer bien qué vamos a tomar, ¿verdad? Y eran, hermano, desoxidantes. Y me empecé a revisar yo a ver si hacían ruido ya las articulaciones. Y entonces me puse a investigar y me puse a investigar más de lo que debía. Pero quiero llevarlo a usted como Dios, hermano, hizo esa ecología. De pronto Dios hace la hierba, hace, hermano, a los animales. Y entonces en la cabeza federal de toda la creación era Adán. Y de pronto ya nos ubicamos en el capítulo 2, verso 20. Y Dios le lleva con toda la inteligencia que, hermano, tenía este hombre. Y él le puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo, a la bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda idónea, una ayuda que fuera, hermano, idónea para él. Si leemos despacito, pareciera que Adán puso el nombre a los animales. Y entonces dijo, este animal va bien con él, ¿verdad? Y fueron, se imagina, ¿verdad? Vio a don jirafo. Y cuando empezó a buscar una ayuda idónea, hermano, tal vez, alguien que no era ahí le dijo, no. No, no le vas a ayudar, es muy chaparrito. Y este es una jirafa, es un jirafo. Y de pronto aparece, hermano, la jirafa por ahí, cuello largo, ¿verdad? Y dice, ustedes dos, vayan por allá. Mira, hermano, no había tiempo como ahora. Se imagina el tiempo que se había tomado, hermano, allí, Adán, para ver y poner las parejas. Y yo me imagino que en algún momento se empezaron a acabar, ¿verdad? En algún momento ya solo ya por simple inspección, ¿verdad? Mira, vos peludo al león, quédate con aquella y león y leona, váyanse, pues. Al tigre, vos pintado con aquella que está chisgueteada, vamos, vamos para adelante. Y entonces, fíjense que leí este comentario, esta pregunta, la leí en un comentario de sabios rabínicos. Y dicen que Adán preguntó, ¿acaso no hay pareja para mí? Fíjense cómo se sintió Adán de solo, porque él vio que don jirafa con doña jirafa, vio dos lentos hermanos, a don tortugo y doña tortuga. Y los mandó juntos, ¿verdad? Y cuando él vio, vio la última pareja y dijo, bueno, solo ustedes. Y le dijo, Dios, ¿y para mí? ¿No habrá una pareja para mí? Y yo me imagino que los que son solteros van a abrir los ojos así, pero como de huevo estrellado, hermano. Porque esta es la pregunta, hermano, que se hizo Adán. ¿No habrá pareja para mí? Y entonces, yo quiero hablarle hoy de un proceso de búsqueda, porque, díganme los solteros, díganme los solteros. Ustedes algún día se van a casar. Y hoy tome nota que voy a dictar sentencia. Hoy tome nota bien. Pero pastor, muy tarde, yo ya me casé. Bueno, usted tome nota para ver cómo los hermanos vamos componiendo ahí un poco. Porque veo que Dios mete a este hombre. Pero baja sus ojitos al verso 21. Entonces, fíjese que como no se encontró una pareja para Adán, no había alguien que fuera una ayuda idónea para él. Dice que, verso 21, entonces el Señor Dios. Así, hermano, solito, triste, ¿verdad? Porque, hermanos, no es bueno que el hombre esté solo. La verdad que no es bueno que el hombre esté solo. Y usted sabe que algunos dirán, bueno, pastor, ¿verdad? Otros dirán, amén, pastor. Pero algunos otros, amén, aquí estoy solo. Vacante, dirá alguien, ¿verdad? Está llamando la atención para que, ah, aquel hombre está solo. Yo también, dirá alguna muchacha por ahí. Pero fíjese que entonces el Señor Dios, cuando vio a Adán así, que no había pareja para él, hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y este se durmió. Verso 21 estoy leyendo. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. La única manera de encontrar una ayuda idónea era sacándola, hermano, de adentro de él. Él ya había buscado. Creo que Dios es tan sabio que permitió que él buscara entre todos. Porque, hermano, no había, hermano, idoneidad. No había una ayuda que fuera a ser idónea. Fíjese que esta palabra de idónea significa complemento, se sabe, significa del mismo rango. Solteras, ahorita escriban bien, porque cuando se busca ayuda idónea no es para, como aquel hombre que yo le conté, ¿verdad? Ah, pastor, me urge ya casarme. ¿Qué pasa? Pero, ¿qué pasa, hijos? ¿Será que te doy un baño, un agua fría? ¿Qué te pasa? Porque me urge a casarme, pastor. Necesito una ayuda idónea. Y cuéntame, ¿por qué? Es que necesito que me ayude a planchar, a lavar. Dios mío. No, no. Estaba mal enfocado el hombre. Fíjese que idóneo o idónea, sin decir que van a trabajar juntos, es estar delante de los ojos. Es la contraparte. Como usted alguna vez habrá oído, esto nos habla a nosotros, hermano, de que cuando se va a hablar de una ayuda idónea, es que la gente busca su media naranja. Por eso yo quiero que mire que como Adán le consiguió pareja a todos y le puso nombre. Ahora, fíjese que quiero empezar el mensaje porque el mensaje es en búsqueda de ayuda idónea. Pastor, soy soltero, le va a servir. Pastor, soy creado, así va a enderezar. Porque vamos a aprender muchas cosas de los dos lados. Y cuando se habla, hermano, de idóneo, de idoneidad, se está hablando que si usted se dio cuenta, sacan a Eva de un hueso, de una costilla de Adán. Eso significa que, hermano, en los huesos está el espíritu. Cuando se habla de idóneo, se habla de gente que sea del mismo espíritu. Como hoy estoy hablando para dos rangos de personas que hay, dos estirpes, dos clases de personas. Para los que se van a casar, les va a quedar calidad porque pueden tomar decisiones. Los que ya se casaron también van a tomar decisiones de saber, hermano, cómo llevarlo. Porque si usted está casado y nunca oyó este mensaje y su esposo, su esposa no vienen porque no conocen del Señor, usted tiene un hogar mixto y tiene que ser. Pero fíjese que cuando se habla de la parte de idóneo, se habla de que tienen que ser del mismo espíritu. Por eso cuando uno viene a Cristo Jesús, hermano, ¿cuántos hemos recibido a Cristo Jesús? Entonces, adentro de usted. Entonces, si ya recibió al Espíritu de Dios, si ya tiene a Cristo, hermano, no como religión, sino como una vivencia, como una realidad. Entonces, somos idóneos. Pero por favor, yo creo que, yo creo que uno debe de terminar, hermano, de oír el mensaje. Lo voy a llevar a tres pasos que hay en la búsqueda, hermano, de la idoneidad. Este tema es muy hermoso, ya cuando yo me salgo de trabajar o en la familia, es un tema tan profundo. Déjeme que me dé una salidita. Déjenme el mensaje ahí por un momentito que es para la familia y solo le voy a contar algo. Adán, el figura de Cristo, la Biblia lo menciona en 1 Corintios 15. Y si se crezcan, ¿quién iba a ser, hermano, la ayuda idónea de Cristo en toda la creación? Y no se encontró. Entonces, hermano, había que desarrollar a la esposa de Cristo. ¿Y de dónde sacaron a Eva? De adentro de Adán. Entonces, solo póngase a pensar, ¿de dónde sacaron a la iglesia? De adentro de Cristo. Entonces, solo para que no, la profecía no se quede ahí como que se quedó tirada. Entonces, reconozca usted su identidad, quién es y de dónde viene. Ahora, cierro eso y vuelvo a la familia. Porque cuando yo miraba esto, hermano, fíjese que cuántas llamadas, cuántos consejos, cuánto la gente, hermano, pide. Y a veces uno piensa que son cosas que ya se deben de saber. Pero cuando nos acercamos, hermano, a las necesidades, nos damos cuenta que a veces la gente llega, muchachos llegan, pastor, ¿qué hago? Porque tengo mi novio allá afuera y yo tengo unos meses de estar en Cristo, ¿qué debo de hacer? Bueno, la primera, hermano, de tres partes, la primera parte del proceso es que sean espíritus idóneos. Lo idóneo habla del espíritu. Entonces, si no tienen el espíritu de Dios, hermano, no es gente que ha nacido de nuevo. Fíjese, cuando Cristo Jesús vino, ojalá que no se vayan a molestar, pero quiero contarles esta verdad. Cuando Cristo Jesús vino, había religiosos que ellos no tenían, hermano, un verdadero desarrollo en Dios. Y una vez Jesús los vio y les dijo, ¿ustedes saben qué son? Sepulcros blanqueados. ¿Por qué significa que por fuera está en calidad, pero por dentro hay muerte? Les estaba diciendo, ustedes tienen la fama o por fuera la apariencia de que viven, pero dejen que los muertos entierren a sus muertos. Quiere decir que espiritualmente hablando, hay gente que camina, que sonríe, que trabaja, pero están muertos en sus delitos y pecados. ¿Me voy dando a entender por ahí? Entonces, ¿cómo se entiende espiritualmente cuando una persona que conoce de Cristo quiere conocer, hermano, para hacer un hogar a una persona que no conoce de Cristo? Espiritualmente se está vivo y espiritualmente el otro, ¿cómo está? Está muerto y no va a entender. Es ver, parece nada. ¿Por qué danzan? ¿Por qué tenés que ir martes, viernes y domingo? ¿Por qué cada vez que vas a la iglesia te arrodillás y lloras? Yo me he dicho, está bien ir a la iglesia una vez, pero tanto ir ellos no van a entender. Fíjese que en Primera de Corintios 2.14, le ruego que usted ponga sus ojitos ahí en Primera de Corintios 2.14. Me di a la tarea hoy que estaba estudiando de copiar Porque no tengo la versión como para copiarla aquí nada más automáticamente Sino la tuve que escribir Pero 1 Corintios 2.14 cuando lo tenga dice amén Dice pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente ¿Tiene 1 Corintios 2.14? Ahora que usted ya lo leyó Deje que le lea yo la versión que copié aquí Es una versión que es la Félix Torres Amat Fíjese lo que dice aquí Diga pastor no me voy a ofender No, 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 diga no me voy a ofender Esta versión es una versión Félix Torres Amat Y mire como dice Pero el hombre animal Dice no puede hacerse capaz de las cosas que son del Espíritu de Dios Pues para él todas son una necedad y no puede entenderlas Pues se han de discernir con una luz espiritual que no tiene Fíjese, fíjese esta versión ¿Cómo le dijo al hombre? ¿El hombre qué? Se recuerda que Adán no pudo encontrar pareja entre quién Entre los animales Porque no había hermano idoneidad Lo idóneo habla del Espíritu Por eso en la Biblia habla del hombre natural Que esta versión le dice hombre animal Y habla también hermano del hombre espiritual Y entonces fíjese que empecé a ver yo algunas cosas Porque esta es la primera parte Yo no tengo que hablar de tres cosas hoy Pero lo primero es hermano el Espíritu Solteros digan amén Cuando usted tenga su proyecto de hacer su hogar Lo primero que tiene que ver es Ya tiene a Cristo Jesús en su corazón Si, entonces ya tiene vida Tiene un Espíritu igual que el mío Entonces ya cumplió lo primero Pero cuidado no se vaya con eso Todavía no Porque hermano aquí todos somos cristianos Pero le aseguro Le aseguro que aunque todos somos cristianos Hijo de Dios nacido de nuevo Hay gente con la que usted No se hubiera podido casar hermano Usted dirá este no le aguanto yo Eso te hizo tu marido Yo no le aguantaría eso Eso te hizo tu esposa Ay ya me hubiera querido que me lo hiciera a mí No hay dos comentarios Y somos cristianos Pero que tenga el Espíritu hermano Que haya nacido de nuevo No significa que se pueda ya desarrollar Ir en búsqueda hermano de una pareja Es más Fíjese que El rey Acab Era un rey de Israel Y de pronto hermano se enamoró Era una mujer Parece que era una mujer hermosa Pero esa mujer se llamaba Jezabel Y claro en el noviazgo Pues seguramente Hermano había un interés Él era el rey de Israel Imagínense las riquezas La Biblia me enseña Que él se casa Pero que ese reino Se vino al suelo Y que en algún momento Dicen que Hermano esta Jezabel Se dedicaba A la hechicería Se imagina que terrible Porque hermano es que Nos enseñaron hace mucho tiempo Que una bruja era Aquella que tenía hermano Así como Como Barritos en la nariz Y que tenía Hermano Verruguitas Y que no se cuidaba Tenía pelos aquí Hasta en los cachetes Hermano Y se reía Yácate, yácate, yácate Verdad Que le faltaban Unos tres dientes De un lado Y no tenía car Tenía escoba Pero Esta mujer Era una Cera Que terrible Ha de ser Que un siervo de Dios Un hombre de Dios Se case Y cuando llegue a su casa Abra la puerta De aquel mazón Hermano Cielo ¿Qué te pasó? Esto no es olor De un pollo quemado Esto no es No es olor Quemó Oh cielo Estos son unos inciensos Se sienta Mi amor ¿Y eso? Es una trenza de ajos Que tengo ahí Para que Los malos espíritus No vengan Me van a comer Entre aquel mazón Hermano Y mi amor ¿Qué cargas en el pantalón? Pues Una de mi patita de conejo El hermano sí sabe ¿Verdad? Se me hace que tratas ahí con algo No No tenga problema Y tráeme a nuestro bebé Y Pues un listón rojo Para que los malos espíritus La gente no le haga mal de ojo Se imagina cuando Bueno cielo Ya me voy Dirá ¿Con quién me casé? ¿Y cuándo va? Una escoba y sal tirada Mi amor ¿Y esto? Para que no venga tu mamá A visitarnos Ay mi hermano ¿Verdad? Que terrible Porque Acab Casó En igual Se casó Con una mujer Que no era su ayuda idónea Era su estorbo idóneo Hermano Por eso Entonces No se case Solo porque es bonita Y no voy a pensar Mire Jezabel Ha de haber sido una mujer hermosa Pero seguramente Que por dentro Hermano No tenía vida Y entonces Que terrible ha de ser Porque entonces Son muertos espirituales Hermano Que terrible ha de ser Hermano Llegar Convivir con un muerto Ha de ser terrible Hermano Y hablame algo Nada hermano Usted se acerca Frío hermano Lo quiere estar en la noche Aquí es frío hermano Usted quiere Ya está todo Hermano Que cosa te espantosa Es que Se lo estoy dibujando En lo terrenal Para que lo aplique A lo espiritual Usted Vamos a la iglesia Mira que va a haber un evento Y como él Está frío Porque es Hermano Al reino De las carnes frías Y que Fíjate que vino Un profeta Y hermano Él no lo va a mover Nada Cuando yo vi esto Dije entonces Lo primero Que hay que hacer Hay que seguir Lo que dice la escritura Y lo primero Que aparece en la biblia Es que sean Del mismo espíritu Entonces sabe que Ahorrémonos Mucho tiempo Esto es Para solteros Porque si el soltero Está pensando En formar un hogar Y él O ella Por muy guapo Muy guapa Que sea Hermano Dios mío Piense que Espiritualmente No tiene espíritu De Dios Usted anda En la calle Con un muerto Espiritualmente Dice amén todavía Está un poquito Apretadito el mensaje Verá Pero es lo que me encanta Fíjese que Cuando yo Y el pastor Ya estoy casado Pastor yo ya estoy Casada Dirá alguien Fíjese que Mi esposo no viene Entonces es un muerto El que está Lo voy a sepultar Ahora que llegue Pastor No, no, no Usted tiene un remisto Es decir Su demonio Para que con su estilo De vida Él busque al Señor Venga a la luz de Cristo Y las cosas Empiecen a cambiar La Biblia dice que Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa Ahora En el libro del Cantar de los Cantares Voy a entrar A la segunda parte Hermano del proceso Quiero llevarlo A este A este pasaje De la escritura Porque dice En el libro del Cantar de los Cantares En el capítulo 3 En el versículo 4 Le voy a rogar Que lo busque ahí Por favor Se lo voy a leer Dice la escritura Apenas Los había Pasado Cuando Allé Al que Ama Mi alma Fíjese Lo agarré Y no quise Soltarlo Hasta que lo introduje En la casa De mi madre Y en la alcoba De la que me Concibió Pero note Que ahora Voy a entrar En la segunda parte Del proceso Porque en la segunda Parte del proceso Ya no es el espíritu Ahora Hay que ir Alineando El alma Y esta mujer Dijo Que ella iba A buscar Ella fue a buscar Y lo encontró Al que ama ¿Quién? Nos dijo su espíritu Fíjese que cosa Ni siquiera dijo su cuerpo Dijo Al que ama Mi alma Y entonces Ahora Vamos a empezar Estoy enseñando Un poquitito esta noche A la segunda fase Esta segunda fase ¿Sabe qué es? Es Afinidad del alma La primera La primera era Idoneidad del espíritu Lo idóneo Habla del espíritu Pero ser afín Hermano Ser afín Poder conjugar Con otro Esa afinidad Esa tiene que ver Hermano Con el alma Por eso Yo le decía Que mucha gente Puede ser idónea De espíritu Los solteros Hermano Ah bueno Somos de la misma iglesia Nos podemos casar Y vamos a tener éxito No por fuerza No por fuerza Fíjese que tiene que chequear Su segunda El segunda La segunda grada De este proceso de tres Porque esta mujer dice El que ama mi alma Entonces el alma Hermano Es la que ahora Va a buscar Un poquitito De afinidad Seguramente Que va a tener que dejar Unas preguntas al final Porque este tema Puede dejar Algunas lagunitas Por ahí La Biblia dice Como caminarán dos juntos Si no estuvieran de acuerdo Le voy a poner un poquito De salsa a los tacos Como caminarán dos cristianos Nacidos de nuevo Son idóneos Tienen el espíritu de Dios Los dos Pero No se ponen de acuerdo Es que en el alma Hermano Están los sentimientos Fíjese En el alma radica Donde Y como va a actuar usted Es decir Ahí está la conducta Y entonces Cuando yo empiezo A darme cuenta de esto Por eso insisto El soltero No solo tiene que buscar Hermano Su idoneidad de espíritu Sino ver que la La persona Con la que usted piensa Poder tener Hermano Su futuro Tiene que afinar Su alma Tienen que ser Afines del alma Ahora Fíjese como es esto A ver Complicar Porque tengo que cuidar Los dos El soltero Buscar algo A usted Que hace caso Como hace para ser Hermano ya afín Porque usted podría decir No si mi esposa Por ejemplo Mi esposa Es una gran madre Pero conmigo Si no No va para adelante También la esposa Podrá decir Es que mi esposo Con el dinero No falla Es que mi esposo Es un hombre Trabajador Se levanta Se está trabajando Siempre Pero a mí Me tiene abandonada O por otro lado Este conmigo Este me busca Pero hasta detrás De ahí De la puerta Pero no va a trabajar Usted no quiere ir a trabajar Por estar conmigo Yo te agradezco Que estés así pegadito Es que ya oíste El pastor La afinidad del alma Si pero primero Hay que ver hermano La idoneidad de espíritu Pero lo que le estoy tratando Es decir que ya el casado Que hace Oh hermano A ver como lo explico Se recuerda usted Alguna vez Que le dieron Sus clases de álgebra Ay hermano Germán No me crucifique con eso Por favor Pero cuando uno quería sumar Le decían que sean Términos afines Semejantes Una manzana Más otra manzana Pues entonces Son dos manzanas Una manzana Y una pera No se pueden Porque no son afines Son semejantes Pero cuando alguien Ya está casado Sabe que hay que hacer Buscarle como un denominador Hermano Hay que ver como Lo ponemos de acuerdo En las cosas Que son comunes Y entonces En la afinidad del alma Viene a mi mente Aquel matrimonio O sea mire Un hombre Usted me va a decir Quien es Solo le voy a leer Las características De este hombre A ver si me va A decir Hermano Un hombre como este Seguramente tendría que tener Un hogar De lo mejor Hubo un hombre Allá En el valle de Sula En la ciudad De San Pedro Sula Llamado Filomeno Y era un hombre Mire que hombre Intachable Recto Temeroso Temeroso De Dios Y apartado Del mal Mire Le nacieron Siete hijos Y tres hijas Tenía un equipo Completo Su hacienda Hermano Tenía de todo Tenía hijos Hijas Y todo De quien estamos hablando No cree que con esas Características Ese hombre Tenía que tener Hermano Un hogar Excepcional Imagínense Imagínense Mujeres Bueno Solteras Y casadas Tener un hombre Intachable Recto Temeroso De Dios Y apartado Del mal Aparte Mire su En su actividad Propiamente De hombre Con usted Siete hijos Y tres hijas ¿Verdad? ¿Qué le parece? En el templo Hermano Apasionado Y en la casa Apasionado Pero con usted Qué hombre ¿Verdad? Y aparte No era Aragán Tenía siete mil Ovejas Tres mil Camellos Hermano Era un hombre Excepcional Y él pensó Y yo quiero Llevarlo A la realidad Que muchos Pueden ser Como Job Que digan Bueno Yo soy un hombre Intachable Apartado Del mal Yo no voy a estar Buscando males Pero que de pronto Se casan Solo Porque los dos Son cristianos Hoy Si usted se da cuenta Estoy subiendo el nivel Para hermano Porque queremos Evitar la Hermano La tasa El porcentaje De fracaso Dentro de las cosas De Dios Para los que van a empezar Y para los que ya empezamos Pero Job se casa Con una mujer Que yo creo Que fue Una buena madre ¿Será una buena madre? Bueno Le dio siete hijos Tres hijas Y no sé cuántos Más todavía Pero una madre Una mujer fértil Que no protestaba Una mujer Que estaba siempre ahí Pero de pronto Hermano Vino un problema Porque mientras Job Era Intachable Mientras que Job Era líder En su sociedad Mientras Job Tenía Dinero La esposa De Job Mire que cosa Que ni el nombre Dice ¿Cómo se llamaba? Ahí está ahí ¿Verdad? Oiga esto ¿Cómo fue la conducta De la esposa de Job Cuando se acabó El dinero ¿Cómo fue la conducta? ¿Cómo siguió tratando La esposa de Job? Mire al intachable Al temeroso de Dios ¿Qué le decía Cuando Cuando se enfermó? ¿Sabes qué viejo Inútil? Antes de morirte Maldice a Dios Y muérete Hermano Cuando yo Veo Y despacito Examino Como Como un hogar Hermano Como el de Job Hermano Y cristianos Y ahora le dice Hermano ¿Acaso no le decía Vida mía? A ver ¿Cuántos estamos casados aquí? Los casados ¿Sí? A ver Pero algunos Que no se animaron ¿Qué pasó? Están cansados ¿Verdad? De estar casados Mire Los casados ¿Alguna vez En la historia Le ha dicho A su esposo O a su esposa Vida mía? ¿Sí? Vida mía ¿Le ha dicho así Alguna vez? ¿Se imagina La mujer de Job? ¿Cuántas veces Le dijo Hijo Vida mía Mi vida Esto ha servido Yo mire Yo Con lo de eso De los celulares Miro cosas Tan bonitas ¿Verdad? Me han llenado de gozo Porque Los celulares Ahora Tienen ahí Una subfunción Que llaman Y si usted ya Le dejó Registrado el teléfono Le dicen a uno Y te llama El pastor Te llama La suegra Así ¿Verdad? Y cuando ese hombre Iba conmigo Hermano Caminando Le suena el teléfono Y el teléfono Dijo Te llama Amorcito Ah Dije yo ¿Verdad? Yo sentí que Le iba a decir Amorcito Corazón Dije yo Ya ¿Verdad? Pero mire Que bonito Se trataban Hermano Que bonito Se tratan Que Dios Los bendiga Pero mire Pero mire Que la esposa Hermano De Job Le habrá dicho Vida mía Y ahora Él era su vida ¿Verdad? Y ahora le dice Muérete ¿Cómo no le dijo Job? Antes era vidita mía Y ahora que me muera Ya que yo soy tu vida Ojalá te mueras vos Y hubiera contestado Job Pero Dese cuenta Por favor Los líos Hermano Porque esta Esta esposa de Job Era interés ¿Cuánto vales? Cuando ya vio ¿Sabe qué? Job no pudo ver El tratarla antes Para ver Cómo era su alma Oiga Cuando la economía No está buena Y aquí aprendemos Todos Hermano Imagínese Voy con los solteros Imagínese Que usted ahorita Está saliendo Con alguien Y mira ¿Dónde vamos a comer? ¿A qué restaurante? Mira ¿Dónde vamos a ir? Paso por ti Te voy a llevar A tal lugar Y de repente Hermano No hay ¿Oiga ahora ¿Dónde vas a llevar? Mira Hoy no voy a pasar Por ti Porque Fíjate que no No tengo car Pero ¿Sabes qué? Voy a llegar No, no, no Vengas No, cielo No importa No tengo carro Pero voy a tomar un bus Y llego No, no, cielo No se preocupe Y el carro ¿A qué hora se lo dan? O sea que la jovita Qué joyita Ellas Las siervas Solo se mueven En carro Con aire acondicionado Yo le he contado a usted Hermano ¿Cómo me gocé yo? Estaba en tela ahí Y me pegué una Mi escapadita Y me fui Hermano Me puse gorra Me puse Para que nadie me conociera Gorra Lentes oscuros Y según yo Me fui a correr Y entonces lo pasé Cerca de un lugar Y me dijeron Adiós pastor Me dijeron Dios sabe Pero ¿Sabe qué me gocé? Que cuando iba corriendo Saliendo a correr Ahí en las calles Venía una pareja Hermano En bicicleta Y entonces Venía él manejando Y yo Mano En el tubo Ahí venía la hermana Sentada Aquí está el tubo En la bicicleta Ahí venía ella sentada Ahí venía Pero ¿Sabe qué me encantó? Que venían platicando Yo los vi Donde ven Cuando me conviene Veo hermano Y los vi Allá que venían Y venían Te amo Le besaba su pelo En el aire se le metía Pero él la besaba Ahí Pero ¿Sabe qué? Iban así en la bicicleta Iban felices Ni que yo ¿Sabe qué? Esto sí Esta le va Si le aguanta Hermano Hermano Le aguanta Sin aire acondicionado Le aguanta Sin colchón Hermano En la bicicleta Ya se imagina Cuando le digan Mi amor Me compré un carro Esa mujer se merece todo Pero a la jovita Job No la conoció Su pareja Y Job Siempre llegó Hermano Y se metía Ella siempre Estuvo acomodada Pero cuando Llegó el momento Que no había Pollo asado No que tortilla Tieza con frijol De antier Allí le tronaron Los chicharrones Solteros Que nadie nos oiga Díganme los solteros Varones He hecho una probadita De vez en cuando Cielo te voy a ir a traer Pero fíjate Que no tengo el carro Pero llego en bici Díganle usted Voy a llegar En bici Vas a traer De Estados Unidos Me vas a venir a filmar No voy a ir En bici En bici Allí le va a afinar El alma Allí la va a conocer Allí le va a decir Si Cuando hay carro Hay carro Cuando no hay carro No hay carro Le va a afinar Hermano Su alma Mire Ya ve Está más sencillo Conoce a Cristo Yo también Entrémosle No siempre Hermano Porque la esposa De Job Cuando vio Que no había Comodidades Sabes que Viejo inútil Yo todavía estoy joven Todavía levanto Polvo Y hay lodo Sabes que Me al decía Dios Y morí Sabes que Quiero libertad Quiero libertad Aparte que Estás enfermo Estás enfermo Pero se le olvidó A doña Jovita ¿Sabe qué siento? Que le estoy hablando A alguien directamente Hermano Se me hace Que doña Jovita Está sentada Ahí para que Vine a esta iglesia Pero Jovita No te recuerdas Cuando te dijeron Amaraza a este hombre En las buenas En las malas En la salud Y en la enfermedad Que el hombre Que te dio Toda Ahora que está Tociquiente Viejo este hombre Tuberculoso parece Por eso También hay que Chequear edades Pastor Tengo 17 años Hablando de un hombre Tan hermoso Que a sus 53 años Pastor Me han de contestar Les saluda Me ha dado bendiciones Ahora Déjeme avanzar Un poquitito Me soporta todavía ¿Verdad? Porque el segundo paso Es afinidad del alma Ahora Génesis capítulo 30 Venga conmigo Génesis capítulo 30 Y entonces Hermano Y los casados ¿Qué hacemos? Solo decirle Señor Yo no había oído Este mensaje antes Pero ayúdame Dios mío Porque ahora Mujeres Y varones casados Ya no son dos Son una sola carne Hermano ¿Sabe qué hay que hacer? Como cuando uno pone Su lápiz En un sacapunta Hay que afinar la punta Hermano Hay que afinar hoy Porque seguramente Que es mejor Irse en un carro Con aire acondicionado Pero Ay yo Mire Me hubiera gustado De tener esa pareja Allá en tele Decirle Deténgame Solo quiero decirles Una cosa ¿Cómo se llama usted? Tal Y usted también Solo quiero felicitarlos Que felices se ven ustedes Dios los bendiga Porque hermano Y ella con el pelo ahí De hermano Entre los carros Feliz Iban hermano Y dije yo Si se logra sentar Hermano En un tubito Ahí va tranquila Mire hasta me fue intercediendo Señor Bendice a ese hombre Dale señor Algo bueno Mira que buena mujer La que ese hombre consiguió Ahora Génesis 31 Ustedes como esas mujeres De la bicicleta ¿Verdad? Gloria al señor Las demás a saber de que son Pero gloria al señor Bueno gloria a Dios Dice Génesis 30 Pero viendo Raquel Que ella no daba Hijos a Jacob Tuvo celos De su hermana Y dijo a Jacob Es decir de Lea Y dijo Le dijo a Jacob Dame hijos O si no ¿Qué dice? Me muero Fíjese que Note por favor Este diálogo Hermano Entonces Se encendió La ira de Jacob Contra Raquel Usted ¿Usted está leyendo conmigo? ¿Cómo se imagina Este diálogo? ¿Estoy yo En lugar de Dios Que te ha negado El fruto de tu vientre? Así le habló Así le habló Jacob ¿Por qué no? ¿Por qué dice usted Que no le habló así? ¿Por qué no le dijo Mi cielito Mi amor? Como dice ese celular Mi amorcito Es que ¿Por qué te pones así? ¿Cómo le habló Jacob? Jacob se molestó Porque ella Le ha de haber hablado Hermano En el matrimonio El tono da la música Hijos En el hogar El tono da la música Papá ¿Me vas a ir a dejar Ahí al partido o no? No, no Que Viejo Mi querido viejo Fíjate que Faltan unos minutitos Y yo sé que estás Muy ocupado aquí Sentado Sin hacer nada Pero Pero me gustaría Ver si me pudieras Llevar al partido Para que Si me voy a orir Segundo tiempo Y si te tardas más Por lo menos Abrazar a todos Al final del partido Es diferente Pero mire como Pero viendo Raquel Que ella no daba hijos A Jacob Tuvo celos De su hermano Y dijo a Jacob Dame hijos O si no me muero Y entonces hermano Le contesta En el mismo tono ¿Estoy en lugar de Dios? Que te ha negado El fruto de tu vientre Hermano Ahora Note aquí algo hermano Aquí como ya están casados Hay que afinar el alma Y aquí nos tenemos Que entender Porque Raquel Se desesperó Que no podía Tener hijos Y Jacob Hermano De alguna manera Le contesta fuerte Y mire hasta Saca al Señor ¿Acaso no pasa eso En los hogares cristianos? Que el Señor Te perdone Bendito Dios Que me hizo Apartarme de ti Hermano ¿Para qué llaman Al Señor En esos líos? Note que como No habían afinado Aunque esta Raquel Era una mujer bella Pero era peleona Hermano Que terrible Solteros Conozca el alma De que no le va a salir Una Raquel Que usted la mira Y wow Que bella Pero cuando habla Con ella Es terrible ¿Por qué no me dice A las 5 de la tarde? ¿Dónde estabas? En la náhuatl De tu padre Estabas ahí ¿Verdad? Que terrible Hermano Y después viene la gente Y ay hola Dios Le bendiga Y solo se va Pues sigamos pues Hermano Peleonas Entonces sabe que Hay que Los que estamos casados Afinar nuestra alma Buscar los comunes Denominadores ¿Sabe que? Los casados Digamos a menos casados ¿Sabe que? Hay que sentarnos otra vez Mi amor ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que he dejado De hacer que a ti te gusta? ¿Qué es lo que estoy haciendo Que a ti no te gusta? Y usted también Y entonces Buscamos comunes Nominadores Para operarse Fíjese que cuando yo veo esto Digo Esta mujer Hermano Dijo ¿Sabes qué? O me das hijos O me muero No acaso No ha Oído usted de casos Que él dice Dame hijos O te dejo Y otros Que tal vez No lo saben Pero tal vez Pecan de ignorancia Hermano Que tienen Su bebé Y entonces Nació una niña hermosa ¿Verdad? ¿Y cómo le ponemos? Como la mamá Gloria a Dios Va Pasa el tiempo Y cielo Tenemos otro hijo Una parejita Calidad Entonces le ponemos Mi nombre ¿Y qué? Si el niño Nació nena Y entonces Dos nenas Bueno Qué lindo ¿Verdad? Dos niñas Gloria a Dios Bueno Pasa el tiempo Y mi amor Probemos Tal vez viene ahí Tal vez se llama él Gustavo ¿Verdad? Y tal vez viene Tabito Vamos Y el tercer niño A ver dónde está Tabito Y salió Tabita Tabita Acumi Se levanta ¿Verdad? Tres hijas Bueno cielo La última carta Yo sé que Dios Está conmigo Y la tiramos Y cuando nace Pónele el nombre A tu mamá Cuatro Niñas Hermano dice A ver es que mejor Terminemos esto Ya cerrémoslo Aquí y allá Se viene otro niño Señor este es tuyo Tú me lo has enviado Otra niña hermano Señor Pero ¿Por qué tanta niña? Recuerda te dijo Cómo te gustaban las mujeres Así que te rodeé de ellas Ahora déjeme llevarlo a esto Déjeme llevarlo a esto Hay algunos Diga conmigo Aquí no hay ninguno Que le dicen O me das un varón O me voy a buscarlo Por otro lado No no Esos no son Raquel Son Raquelos Y sabe Él no se ha dado cuenta Tal vez no ha leído No le han enseñado Que en una pareja El que va a poner El sexo de hermano Del niño Es el varón Es que esta mujer Solo sabe dar niñas O al revés Hermano Póngase en los pantalones De Jacob Hermano Diezos Y bueno Vamos pues Yo quiero tanto A Raquel Quisiera una mirraquelita Así que Vamos a buscar con Raquel Hermano Nace José Número 11 Hermano Ya viejo Hermano Hasta lo inyectaron Lo infirieron al hombre Y tío Todavía tiene un hijo Hermano 12 hijos Y le sale Benjamín Habrá alguien Que pueda ayudarme Aquí a tener una niña Que pasó con ustedes Mujeres Él no sabía Que en la pareja El que pone el sexo Es el hombre Así que si usted Solo tiene niñas Pues culpa suya Y si solo tiene varones Culpa suya En mi casa Mis padres Tres varones Yo Hermano Dije Lástima que no tuvimos Una hermana Para ponerla a barrer Decía yo Porque no se ponían Hermano Fíjese que cosa Ahora De pronto Nace Dino El señor Ahora El punto que yo Le quiero dar Aquí sabe que es Afinidad de almas Ahora Solteros Porque aquí Arreglamos a los casados Si vino alguien Es que solo mujeres Me das Dice que como Dios Te iluminó De que mi amor Que solo tenemos niños Pero tú Eres el que pone Ahí Tu semillita Es la que manda Cielo Entonces desde ese día Solo sé pintar niños Va a decir él Solo sé pintar niños Va a decir él Hermano ¿Sabe qué? Dios sabe que le manda A cada uno Hermano Por eso Ahora Ahora déjeme afinar esto Entre los solteros Porque usted todavía No se ha enfrentado a esto Eso espero Pero cuando un soltero Va a tomar Tiene que afinar su alma Y tiene que decir Bueno cielo ¿Qué hacemos? Si 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 solo tenemos hijos Ah pues gloria Si solo tenemos hijas Ay gloria a Dios Ah Afinaron su alma Antes Hermano Mire de cuantas cosas Hay que platicar Porque este Jacob Tenía una mujer Llamada Lea Y esa Lea Si era fértil La bandida Hermano En la noche Se le quedaba viendo Le apachaba el ojo Ya quedaba embarazada Hermano Esa Lea Era tremenda Pero sabe que Pero Jacob No la amaba Mire los casos De la Biblia Es que eso es lo que Me encanta de la Biblia Que uno puede sacar Cuantas lecciones Y sabe que pensó Lea Lea dijo Ay Dios Este varón de la iglesia Aquella la mira Pero Yo sé como me lo voy a ganar Y llegaba Hola como estás Aquella ya Y entonces el venía Ole Cuando ella abría los brazos Ella largo Hola Raquel Como estás Jacob amaba otra Pero sabe que pensó Hermano Lea Diga conmigo Aquí no hay ninguna Jovita creo Pero Lea no Sabe que Lea que dijo Si me embarazo Amarro a este hombre Y entonces dijo Voy a tener un hijo Así ya no se casa con esta No es que se casa conmigo Hermano Y tuvo un hijo Que se llamaba Rubén Y le dijo Mira Rubén significa He aquí un hijo Como el que dice Aquella no puede Yo sí ¿Me querés? No Y el niño así Ahí lo voy a mantener No tengas pena Ah no dijo ella Voy a tener otro Y entonces Después de Rubén Esta misma Lea Tiene otro hijo Hermano de Jacob Y se llama Simeón Y dijo Hoy sí me va a oír Este hombre Hermano Ay mujeres Tápense los oídos Hermanos varones Digamos amén Que fama la que tenemos Nosotros de no oír A las mujeres Hermano Es que las mujeres Las mujeres Como cuentan las cosas De diferente ¿Verdad? Fíjate alguna casa Tal vez hoy Papo el domingo Visitar Y entonces ¿De qué fue el culto? ¿Sabe qué va a decir el hombre? Buscando la mujer idónea Y pregúntale a la mujer Ay mira He de afinar el alma Y fíjate que joven Fíjate que jovita Uy hablaron de Raquel Viera Lea La mujer se riega La mujer se riega Para contarlo todo Hermano Y uno solo Sí No Hermano En los matrimonios ¿Aceptas? Sí Y en cambio ella Sí es lo que siempre he querido Y anhelado Desde que te vi Eh hermano La mujer Entonces dijo Dijo Lea Le voy a dar un hijo Y le voy a poner Simeón Porque Simeón Significa Oír Hoy sí me va a oír Este marido Hermano ¿Sabe qué? Llegaba ella Mira aquí está llorando Quítate quítate Que estoy viendo el partido Hoy hermano Porque no la amaba Se juega en Macarta ¿Y saben qué? Y se vuelve ¿Por qué le estoy contando esto? Porque esta mujer Representa A muchas Que hoy no vinieron Que piensan Que dejándose embarazar Van a ser felices A su esposo Y le van a poner Hermano Toda la atención ¿Sabe qué dijo esta? Rubén Simeón Le vi Le vi significa Amarrar Atar Dijo Hoy lo voy a tener amarrado Le voy a decir Ya te di tres hijos Hermano ¿Y él? ¿A quién amas? Yo a Raquel Por favor Ninguna mujer Ninguna dama Ninguna jovencita Crea Que puede tener Atado a un hombre Por darle hijos Si el hombre La ama Hombre no ama A mí va a darse problemas Dios mío Hoy el El tiempo me avanza Pero no le puedo dejar De decir eso O tal vez mejor Si se lo dejo decir Verá Otro día se lo voy a dar Pero déjeme Déjeme llevarlo A Lucas 1 Otro día le cuento algo Que vi ahí Que mejor lo voy a desarrollar Lucas capítulo 1 Venga conmigo Hermano ¿En qué paso estamos? Primero Lo idóneo ¿Qué es? Ver El espíritu Luego afinar El alma Hermano Lo que más cuesta Es el alma Fíjense que dice la Biblia Lucas capítulo 1 Verso 5 Cuando lo tenga Dice amén Hubo en los días De Herodes Rey de Judea Cierto sacerdote Llamado Zacarías Del grupo de Abías Que tenía por mujer Una de las hijas De Aarón Que se llamaba Elisabeth Ambos Mire que interesante Que la Biblia Hermano Para mí Eran Y en el matrimonio De Job ¿Quién era el justo? Solo Job Ahí de la Jobita Sacó las uñas Después hermanos Pero note Que en este matrimonio Ambos Eran Justo Delante De Dios Y dice Intachablemente ¿Cómo? ¿Quién era el intachable En Job? Solo Job Hermano Y ambos Se conducían Intachablemente En todos los mandamientos Y preceptos Del Señor Mire que pareja Esta Esta pareja No podía tener hijos Pero nunca Usted vio A Elizabeth Diciendo O me das un hijo O me muero No hermano Nunca vio usted Allí A Zacarías Diciéndole Mira O me das hijos O me busco otra mujer ¿Por qué? Porque ellos no se fiaron Solo de la idoneidad De espíritu De ser idóneos Sino ellos vieron sus almas Fíjense que cosa Esta era sacerdote Y esta Elizabeth Era de las hijas de Aarón Y Aarón ¿Qué? ¿Qué hacía Aarón Dentro del pueblo de Dios? Él era el sumo sacerdote Hermano Entonces ¿Sabe qué? Desde que se conocieron Ellos dijeron Mira Yo A desarrollar Un sacerdocio Yo voy a ser Un hombre que es Dios ¿Sabes qué? Pensalo bien Porque yo anhelo Un ministerio Pero no un ministerio No Yo quiero ser pastor Dirá un joven Hermano Y entonces Su Elizabeth Dice que era Ella de la familia De Aarón Ella era de familia Sacerdotal Y ella le dijo ¿Sabes qué? Yo anhelo Casarme con un hombre Que vaya a servir A Dios de pastor Hermano Esto sí Ahora por favor Nadie va a decir Entonces que solo Los que se casan bien Son los que van a ser pastores No hermano No Moisés era pastor Y se quedó con una Que era Por eso yo lo que Le estoy diciendo hoy Es hermano ¿Qué proceso? En la búsqueda De encontrar Hermano Lo mejor Y entonces Estos dos Los dos Eran intachables Los dos hermanos En su conducta Los dos buscaban De Dios No tuvieron hijos Y sabe que Mi amor No te pones a pensar Que no tenemos hijos Y a Dios dirá No te preocupes Hermano Dice que al final Ella era una mujer Estéril Y él O ella era la estéril O era él Déjeme buscarlo aquí Usted lo tiene ahí ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? Ella era la estéril Dice en el verso Estéril Tenían el estéril Y ambos eran de danza Hermano Y yo no vi Que Zacarías Hermano Estiera legando ¿Sabe? Hoy me llamaron Y me dijeron Pastor ¿Podemos adoptar hijos Como cristianos? Y entonces Yo recordé Que en la Biblia Dice que nosotros Tenemos espíritu De adopción El cual clama Abba Padre Que Dios Ha hecho de nosotros Hijos Por adopción Entonces Dios Ha adoptado hijos ¿Sí? ¿Por qué no va a adoptar hijos De novia hermano? De hijos De común acuerdo Y hay muchas cosas que hablar Pero lo pueden hacer Note hermano Que entonces Esta es una pareja Con idoneidad Afinidad Y por eso Dios Los llevó A la tercera faceta Cuando es del espíritu Hablamos de lo idóneo La idoneidad Es del espíritu Cuando hablamos de afinidad Hablamos del alma Entonces note La primera faceta Idoneidad La segunda faceta Afinidad Y oiga Hermano ¿Me lleva el hilo Lo que venimos hablando? A ver Respóndame usted ¿Basta solo con ¿Verdad que es necesario? Ahora Le voy a decir algo ¿Basta con que Afines de alma? Yo creo que no Porque lo primero es Que los dos hayan nacido De nuevo Si no dirá alguien Ah yo soy afín con aquel Pero aquel es del mundo Entonces ahora Le voy a hablar De la unidad La unidad es En el cuerpo Y cuando Dios Vio y dijo Ustedes Tienen idoneidad Ustedes tienen Ahí a Zacarías Y a Elizabeth Y ustedes no hacían Alegado Y ustedes son Hermano Tienen una afinidad De alma Ahora le ruego Yo no estoy diciendo Que uno no tenga Alegatas en su matrimonio Las alegatas eran ya De morirse De divorcio Y de problema De amarrar a un hombre Hermano De esa manera Y entonces cuando yo vi esto Dije Entonces le dijo Dios Hermano Que les iba a dar un hijo Porque después de la idoneidad De la afinidad Viene la unidad Y la unidad se logra En el cuerpo La idoneidad es en el espíritu La afinidad es en el alma Pero la unidad es en el cuerpo Voy a terminar Porque me quedan cinco minutitos Pero Quisiéramos abrir un poquito De las preguntas Pero Regrese conmigo Al libro de Génesis Capítulo 2 Voy a terminar ahorita Nos quedamos en el verso 21 y 22 Ahora En el verso 23 De Génesis 2 Dice Y el hombre dijo Este es ahora Hueso de mis huesas Ahí sacaron el espíritu Y carne de mi carne Ahí estaba su alma Ella será llamada mujer Porque del hombre Fue formada Qué triste Hermano Ver parejas de espíritus Hermano Idénticos Pero de almas diferentes Eso Eso trae conflictos Cierro verso 24 Por tanto El hombre Dejará A su padre Y a su madre Y se unirá A unidad Diga conmigo Unidad Y se unirá A su mujer Y serán Una sola carne Sabe Ser uno Con su esposa Una sola carne Cuando usted Tiene un hijo Ahí está usted Representado Está su esposa En una sola carne Y dice Y serán Una sola carne Y estaban Desnudos El hombre Y la mujer Y se sonrojaban Y se escondían Detrás de los árboles Porque se morían De vergüenza Esa es la versión Que yo tengo Así dice su Biblia ¿Cuántos dicen Amén a eso? Ah, hay dos Que no saben Ni por dónde vamos Hermano Cuando alguien Le lea Y no diga Usted diga No pastor Aquí no dice así Dice que estaban Ambos Desnudos El hombre Y la mujer Y no se avergonzaban Sabe que En un hogar Estar de nuevo Representa Que ella te conoce Todo Hermano Te conoce todo No estoy hablando Del físico Estoy hablando De todo Cómo es usted Cómo reacciona Y dice Y no se avergonzaban Hermano Hay cosas Que su esposo Tiene Y que como usted Las conoce Y él Han hablado De eso Y él lucha Pero usted lo apoya Usted no se avergüenza A ver Para los que usted Conoce Su esposa Pero como ella Ha sido transparente Están en idoneidad En afinidad Y en unidad Usted la ve Mire Cuando las parejas Están tan afines De alma Fíjese que Él y ella Emiten el mismo Criterio En alguna situación Hablan lo mismo Pareciera que han logrado Esa unidad Porque dice Y serán los dos Una sola carne Hoy le he hablado Hermano Del proceso De la búsqueda Pero primero Idóneo En el espíritu Afinidad En el alma Y por último Unidad En el cuerpo Mire Ese es el orden De la escritura Que han hecho Hermano Con eso Allá afuera Que han hecho En el mundo Lo han tirado todo No les importa Su espíritu No les importa Cómo es el alma Lo que les interesa Es estar con una mujer Y acostarse con ella Eso hermano Eso no es hacer el amor Es hacer el sexo Eso es diferente Yo siempre le he dicho Que hermano Si eso hasta los animales Se reproducen Pero yo nunca he visto A un toro Que le diga Uy vaca Que preciosa que estás Hermano Que le digan Ahí al burro Pero que orejota Más hermosas No hermano Van Por un celo Que tienen Y se acabó todo Por eso es que Hermano Las vidas cambian La sociedad se derrumba Porque no hemos seguido Los principios Que hay en la escritura A ver Voy a terminar Número uno Idoneidad Diga conmigo Idoneidad Número dos Afinidad Y número tres Unidad Ese es el orden de Dios Amén Y amén Bueno Gloria a Dios Vamos a ver Que preguntas tenemos por ahí Dios le bendiga Pastor Mi novia Mi novia y yo Queremos casarnos Pero yo le digo Que después de tener hijos Yo quiero que ella Se haga cirugía En su gusto Pero Ella no quiere Porque dice Que es pecado ¿Qué piensa usted? Deben de ir Afinando sus almas Por ejemplo Él Es de apellido Mirón Mire que Ni le está pasando Y él ya pensó Cómo va a encontrar Las cosas ¿Verdad? Pero El hombre ¿Sabe qué? Lo felicito Porque está en su derecho Es transparente Mirá cielo Después de que hayamos Tenido unos ocho hijos Y hayan lactado ¿Verdad? Y la situación Ya no Ya no esté como antes Entonces yo quisiera Yo quisiese Si se pudiese Que pudiéramos Enderezar la situación Ahora La situación Que él siente ¿Verdad? Es que usted No se le va nada Hermano Ahora Ya me puse colorado Yo Ahora En el pensamiento Entonces Háblale Dile Y entonces En la La conciencia De ella O la llevas A la madurez O ella te va a decir Mira Para mí Yo no puedo hacerlo Y entonces Se pueden poner de acuerdo Puede ser que ella Seda ahorita Y ya van O que ella le diga De una vez Mira Yo no lo voy a hacer Están afinando Sus almas Así que Entonces yo creo Que deberían de hablar Yo no le puedo decir Si sí o si no Yo creo que Una operación Hermano Aun cuando las mujeres Quieren Dejar sus ojos Ahí ya Pintados Para toda la vida Si quieren hacerlo Es una Es una Situación de tipo Cosmético Hoy me preguntaban Si pudieran De alguna mujer Hacerse una operación Hermano De liposucción Yo creo que Que si están De común Acuerdo Las almas Afines Tienen el dinero Para hacerlo Y van a un lugar Calificado No hay problema Sigamos Dios le bendiga Pastor Tengo una niña Que nació De una relación Que tuve con un hombre Casado Pero ahora Él ya se divorció Mi pregunta Es la siguiente Si yo me puedo Casar con él Aunque yo haya sido La que provocó Ese divorcio Bueno es una pregunta Bien Bien difícil Recuérdense que el hombre O la mujer La Biblia dice Que nadie se engañe Porque Dios no puede ser engañado Todo lo que el hombre Sembrar Eso también se hará Desde el momento En que En que Usted ya tuvo Perdón hija De que usted ya tuvo Un hijo Con él Significa que también Ya hay un sesgo Para poder usted Dar una opinión Y para que con usted Pueda rehacer su vida Habría que averiguar Imaginémonos un poquitito Si fuéramos a averiguar Quien falló Falló ella O falló él Pero por de entradita Él ya falló Entonces si él ya falló Y se divorciaron Porque él falló La que se puede casar A la luz De la escritura Es la ofendida Ella Si se puede casar Pero dice Pero el que se casa Con el ofensor Sigue cometiendo adulterio Entonces yo creo Que es un caso Yo diría Que si fue culpa suya Que él tuvo Un baby Verá que usted Usted fue la que La que le quitó Al esposo Miren es que Hay diferentes maneras De decirlo Yo sé que dirán No es que ellos Ya no se amaban Cuando yo llegué Ya había conflicto Sin embargo Él era un hombre casado Si la situación Es que fue culpa suya Yo diría Quita que no No lo puede hacer No lo puede hacer Se imagina Si eso se pudiera hacer Dios santo Habría tantos divorcios Como hay matrimonios Todos los días Yo creo que El ofendido Puede rehacer su vida Pero el ofensor no Y entonces por eso Insisto Ojalá me dé a entender Que si vamos al caso Dijéramos Mire señor ¿Por qué? Porque yo tuve un hijo Oh entonces usted fue el que ofendió Si usted no se puede casar A la luz de la escritura No se puede La ofendida Iglesia me doy a entender Al que ofendieron Él si puede Pero el ofensor No puede hacer Sigamos Dios le bendiga pastor Mi esposo mantiene Comunicación con su exnovia Dice que solo son amigos Pero ella lo llama al celular Como 10 veces al día Él insiste que solo son amigos Pero yo tengo su correo ¿Será que puedo llamarle O enviar mensaje? Por favor aconsejeme Yo creo que sí Porque ella tiene que Quedar evidenciada Que ya se sabe Uno Y decirle Verá Mira somos cristianos Soy un hija de Dios No te estás metiendo conmigo Tan directamente Como lo estás haciendo con Dios Así que te ruego Que no vuelvas a llamar Hay que hacerlo primero en paz Pero realmente No es tanto la tarea de ella Porque el que manda De que la vayan a llamar O no lo vayan a llamar Es él en este caso Yo creo que para Guardar ese matrimonio El hombre tendrá que ser transparente Saber que está cometiendo un error Quiero pensar que no ha pasado nada Pero si sigue así Si va a pasar Seguro que va a pasar Entonces lo que él tendría que hacer Es entender Que está abriendo una puerta grande Hermano Un hombre casado No debería decir Ni escribirse con una su amiga Me parece que Que no es el orden Hermano Y que van a transgredir De tal manera Que van a terminar cayendo Si la situación fuera Lo mejor para mí Sería que el mismo hombre Dijera No me llames O simplemente No conteste Cambie su correo Cambie su celular Y asunto arreglado Porque usted puede escribir Y eso va a evidenciarla Y así Es una mujer Entre comillas Decente Se va a hacer a un lado Pero quién sabe Si no se va a ganar un correo Hasta con malas palabras ¿Verdad? Eso también lo tiene que tener usted listo Si el hombre cierra la puerta Seguramente que eso se acaba rápidamente Pero por favor Si el hombre estuviera aquí Usted no le puede decir Mira amiga mía Lástima que no podemos seguir Es culpa de mi mujer Hombre Pero Sabes que yo siempre te estimo Besos Por favor A veces se escriben Hermano Despedidas Que son muy comprometedoras ¿Verdad? Yo creo que Para terminar esto Sería que Él escribiera Y dijera Se acabó No podemos Y sobre todo Que fue una exnovia Entonces Esto ya no es Biblia Pero dicen las abuelitas Que donde fuego hubo Cenizas quedan Sigamos Dios le bendiga pastor Pastor Hay veces Que me gusta una chava De corros Pero dicen todos Que somos muy jóvenes ¿Usted qué opina de eso? Depende la edad que tengas Pero si ustedes son de corros Y tienen quilos en corro Mejor piensa en correr Porque no están ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a hacer? Si tienen 15, 16 años No es una edad La Biblia dice No despertéis el amor Hasta que él quiera ¿Qué le vas a ofrecer? Pastor me enamoré locamente De ella ¿Y qué le vas a ofrecer? No tienes que ofrecer todavía Yo creo que Tenemos que volver a Amistad Compromiso Y ya luego Van al matrimonio Pero si andan jugando De que ando con ella Yo no sé por qué dicen ando Andamos ¿Y qué eran cojos? ¿O qué digo yo? Que no No podían caminar Andamos con ella Yo creo que Deben de Nosotros mismos Como iglesia Y los padres también Apoyar para que No se den esas parejas Tan juveniles Yo recuerdo Que tuve Un lío una vez Cuando yo era pastor Allá en Plutón Y entonces Esa la risa de mi esposa ¿Dónde está? ¿Verdad que sí? Hasta aquí llego ¿Verdad? Estaba yo en Plutón Y había un muchacho Hermano Que recién Se había divorciado Y la jovencita De 15 años Le llevaba A su oficina Un emparedado Iba a su oficina Le llevaba un sándwich Y entonces Yo me di cuenta Y entonces Lo llamé a él Y le dije Mira Prohibido Sí que pastor ¿Hasta dónde se va a meter? Pues mira Hasta aquí me voy a meter yo Entonces Es que Él me quería decir Que no Yo no podía meterme en su vida No es que tú Te estás metiendo En la vida del ministerio Y tengo que salir yo Entonces le dije Mira Si tú sigas así Entonces estás sentadito En tu privilegio Siéntate ahí No te voy a decir nada más Pero ya vi Que no quieres obedecer Pero ¿Qué hay de malo Que me lleve una manzana? ¿Qué hay de malo Que me lleve esto? Entiéndelo bien Tú eres un hombre Que se acaba de divorciar Y ya tiene 15 años Entonces la llamé A la de 15 años Dije Ey mira Ven para acá ¿Qué estás haciendo? Sí pastor Mira Tal vez tú eres muy inocente Pero eres un hombre Que acaba de estar casado Él tiene otra forma De ver a las mujeres Y entonces ¿Sabes qué? Llámame a tu mamá Y dije Yo aquí cierro el caso Y hablo con la mamá ¿Y sabe qué me dice? Yo le di permiso Pastor Y entonces le dije yo Bueno hermano Si su gusto y su gana Ni su tata ni su nana Entonces hasta ahí Ya no llego yo Por lo menos Yo ya me quito La responsabilidad De futuros embarazos Eso sí Corté un sude Y me puse bravo Y dije Que vieja esta hombre Pero ni modo ¿Verdad? A ella muy educado Le dije Bueno hijita Entonces hasta aquí Llegué yo Porque si los padres Dan permiso Entonces ¿Qué podría hacer Una de pastolo? Madres Y padres Y me ayudan No va a ser como esta De Plutón ¿Verdad? Su hija tiene 15 años Él es sobre casado Sabe de vida conyugal Se van solos en el carro Pues yo le di permiso Pastor Me dan ganas De pegarle La pata Sigamos hermano Bendiciones Pastor Quiero su consejo ¿Usted cree que es correcto Que yo me case Solo por lo civil Porque mi novio No es cristiano Siendo que yo Conocí a mi Señor Jesucristo Ya siendo novia De Él Pero Él me após mucho Dios santo Hijita Con todo mi corazón ¿Sabes qué? Por algo llegaste Al Señor ahora Detente un ratito Porque tal vez No oíste la primera parte Tal vez entraste mal En el Tal vez me te perdiste Los primeros 15 minutitos Hablamos de la Idoneidad Y lo idóneo es Que sean del mismo Espíritu Claro que Él te apoya Hermano Aquí entre nos Que hombre Que tenga Hermano Cuatro dedos De frente No va a querer Que su esposa Se le sujete Lo obedezca Lo sirva Sea una mujer Solo para él ¿Quién no le va a gustar? Ahora ¿Cuándo van a tronar Los chicharrones? ¿Sabe cuándo? Cuando usted le diga Voy a ir a la iglesia Porque ya es trágica Voy a ir a danzar No hombre Yo voy a ir a la discoteca A bailar ¿Y a dónde vas hoy Que tan temprano? Es que voy a tomar Santa Cena ¿Qué vas a hacer? Pan y vino Hago yo también Pero yo me lo voy a tomar Por botella ya Hermana Hijita Te voy a decir algo Con todo mi corazón Te lo digo Tal vez Te aventajo En algunos En algunas experiencias Que he podido ver En todo este tiempo No te cases todavía Espérate Porque te estás casando Con una persona En yugo desigual Tal vez eres muy jovencita También en el Señor Y todavía no has leído Corintios 6, 14 No os unáis El yugo En yugo desigual Dice ahí ¿Qué comunión tiene la luz Con las tinieblas? Dice todavía Más abajito ¿Qué comunión puede haber Entre Cristo Y Belial ¿Quién es Belial? El diablo Ay pastor Me está diciendo Que es diablo No te estoy diciendo Que Que él no conoce A Jesús todavía Van a haber Diferentes intereses Te vas a meter En graves problemas Permíteme Aconsejarte Espérate Que tremendo ¿Verdad? Te recuerdas Como eres nuevecita En la iglesia Ponte aquel tu himno Que decía Espera un poco Un poquito más Porque realmente Estás tomando Una decisión Muy acelerada Espérate por favor Y que el tiempo Nos diga A menos que haya Una razón De peso O una razón De meses Para detenernos Sí, perdone que lo diga Así No sabía cómo decirlo Porque si es así Entonces ya es diferente Hay que afrontarlo De otra manera Pero si no hay No hay nada Que nos empuje Detente por favor Sigamos Porque quiero ser Respetuoso Alvaro Quiero ser respetuoso Sigamos Bendiciones pastor Tengo once años De vivir en la casa De mi suegra Desde el principio Hay problemas Yo no era cristiana Sí Nunca quedó Nunca quedó bien con ella Yo la quiero Pero ella siempre Busca la ocasión Para pelear He tomado la decisión De irme a alquilar A otro lugar Pero mi esposo No está de acuerdo Me voy O me sujeto Para seguir viviendo Con mi suegra Yo ya estoy cansada De platicar Esto con él Y él no quiere irse Tal vez Ojalá que estuviera Aquí el varón Porque una vez Me llamaron a mí Pastor Ore por mi suegra Esto no lo digo En sarcasmo Porque mire A veces no se entiende Ore por mi suegra Viera que solo Peleando conmigo Pasa Pobrecita Creo que sea amarga La mujer Y me estaba de contar Y es que como yo vivo Con ella desde hace 15 años Fíjese que Eh Yo le dije Hija yo no voy a orar Por tu suegra Voy a orar por ustedes Para que entiendan Lo que la Biblia dice Aquí Hermano Hoy lo leímos Génesis lo leímos ¿Te recuerda? La última parte Que leímos Génesis 2 24 Por tanto el hombre Dejará a su padre A su madre Y se unirá Y serán así Una sola carne Entonces Si le damos la vuelta Ahí a la tortilla No Nunca van a ser Una sola carne Ni él va a desarrollar Ni ella está desarrollando 11 años Yo creo que decirle Mira Como haya sido Ya soporté Pero oiga No solo ella Soportó ¿Quién más ha soportado? La suegra Si la suegra ¿Sabe qué? Usted tiene Hermana Tiene una bendita suegra Le digo de verdad Porque lo vemos Desde el otro lado Hay que verlo El lado de ella Ella tenía su casa Y dijo Ay que bueno Que mi hijito Se va a casar Al fin Dios mío Que se haga hombre Que prepare todo allá Y se quedan en su casa Mamá Son unos meses En los que agarramos fuerza Dios mío 11 años Y no han agarrado fuerza Bueno agarraron Ya se hicieron los fuertes Para quedarse en la casa ¿Sabes qué? Solo muéstrale a tu esposo Eso es Antiguo Testamento En Efesios aparece otra vez Por tanto el hombre Dejará padre y madre Sin ir a su mujer Y serán una sola carne Por eso Cuando van a hablar conmigo Que se van a casar Entre lo que platicamos Nos sonreímos Conozco a los papás de él A los papás de ella Y al final Preparo el sablazo ¿Y dónde van a vivir? Y ahí Algunos que no me conocen Ya vamos a vivir Con mi papá Y el papá Poya Si les dice esto Digo yo Si con los dos Tengo que agarrarme hoy Digo yo hermano Tenemos que hacer entender Que los hijos Deben de vivir En otro lugar Por bienestar de ellos Y por bienestar nuestro Así que Hay que hablarle a él ¿Sabe qué? Señor Habla cualquiera de los ancianos Que hable con el pastor Pero mejor que hable con el señor Que lea Génesis 2 Y Efesios 6 Creo yo por ahí Bueno Sigamos Mi esposo me abandonó Hace más de dos años Se fue con su amante No me ayuda en nada Y cuando me preguntan Si soy soltera o casada No sé qué decir Ya presenté mi demanda de divorcio Está en trámite Mi pregunta es Pastor ¿Qué soy? ¿Soltera o casada? ¿Puedo permitir que alguien me pretenda? ¿Puedo aunque sea mirar a alguien? ¿O pecaría? Si lo hago Tengo miedo de mirar Porque si lo hago Tengo miedo de mirar A sexo opuestos Por pecar Gracias pastor Si es que Una mirada Recuérdese que Es suficiente Mujeres Ustedes se delatan Con una mirada ¿Cómo están mujeres De en Dios? Una caidita de ojos Y el hombre ya Oh Ahí va Hermano Así dice la Biblia ¿Sabe qué dice en el cantar de los cantares? Con una sola mirada De uno de tus ojos Me doblaste Así dice Entonces hijita ¿Sabe qué diría yo? Que usted debe de acelerar Pero con todas sus fuerzas ¿Qué es lo que tiene que acelerar ella? El trámite Llame al abogado Diga abogado Siéntese aquí A ver Cuénteme ¿Cómo vamos? Fíjese que quiero ir a la ventanilla número 3 Vamos abogado Yo lo llevo Vamos a la ventanilla Ahí se queda usted ¿Qué más hay que hacer? Una firma de quien? Ahorita se lo traigo Firma suya Venga para acá y firme Fíjese que un sello Aquí me lo preparo yo ¿Dónde está? ¿Dónde se llama? Aquí está Fíjese que hay que pagar Aquí cancelo de una vez Fíjese que ahora Solo hay que ir a hablar con el alcalde Se pone usted frente a la Cuestión del alcalde Quiero hablar con usted alcalde Llama a Canal 6 Llama a Canal 98 Llama a todos los canales Hasta que le hagan caso Quiere que se firme aquí Firma y lista Y entonces viene a la iglesia Y le hace la caidita de ojos a aquel Entonces ella Gloria a Dios Aleluya En orden En orden Porque legalmente Usted todavía es una mujer casada Entonces cuando le pregunten Entonces ella decía ¿Qué soy verdad? Oye usted la profecía Tu identidad Hermano ¿Cómo le contestamos al hermano? ¿Qué soy? Pero estoy en busca de una pareja Así que Pero una vez tenga todo listo Vamos a abrir bien los ojos Bueno sigamos pues Bendiciones pastor Quizás esto no va con el tema Pero estoy confundida Hace ocho años Yo estaba separada de mi esposa Trataba Y yo empecé a trabajar en una empresa Y conocí a un hombre Que estaba casado Y íbamos una relación Algo corta Yo salí de trabajar de allí Y eso terminó Yo me divorcié Y aún estoy soltera Para mi sorpresa Yo me lo encontré el domingo Aquí en la iglesia Con su familia Yo tengo casi cuatro años De estar en el ministerio Y sirvo Y ellos son nuevos ¿Qué actitud debo de tomar pastor? Porque en el tiempo que pasó Yo no era cristiana Y ya me arrepentí De haberlo hecho Bueno Más que Las situaciones Entre ellos Ya se acabaron ¿Verdad? Ya vimos que Están terminadas Las situaciones Lo engorroso Es Que estén ahora Bajo el mismo techo Mire Uno va aprendiendo Porque en la Biblia ¿Dónde encontrarlo? Creo que uno tiene que tener Un poquito Ojalá usted me apoye O si no Me dé una mejor idea Porque no es primera vez Hermano Que nos pasa eso Hay momentos Por ejemplo Que ha venido Alguien Que ya están divorciados Y que ella Por ejemplo O él Vienen a la iglesia Y después de unos años Viene El ex Con su nueva familia Pero mire lo terrible Entonces están Por ejemplo Él con su nueva familia Y sus hijos Y allá está sentada ella Con sus hijos Entonces Unos hijos aquí Otros hijos allá O si no Los hijos aquí Entonces Ahorita vengo Voy a saludar a mi mamá Y si son niños Ellos van Poniéndose en su mentalidad Que bajo el mismo techo De una iglesia Se puede vivir así Entonces Yo le decía al Señor ¿Qué debo de hacer? Y entonces Por criterio Nada más Es El primero Que ha llegado Ese se queda Y el otro Le tendremos que hablar Y decirle Hermano Yo le agradezco mucho De verdad Que haya Pero hay un problemita Fíjese que sus hijos Se acaban El culto Y van a saludar Están aquí con su nueva mamá Y van a saludar A su mamá biológica allá La mamá biológica allá Les manda para acá Y eso Los va a confundir ¿Qué? ¿Qué me quiere decir pastor? Que uno de los dos Se tiene que ir No tenga pena pastor Hermano Y se fueron ¿Sabe qué es lo que Después dan otros muchos casos? Que también puede venir alguien A decir Yo vine primero Yo vine primero Y después que ellos se van Ellos también se van Entonces vimos Que no era la iglesia Era la gana De hacerle la vida imposible Cuando ya se separaron Ponernos a arbitrar Y a decir ¿Quién tiene la culpa? Ya es tarde Eso ya no es Tomar decisiones Entonces como posición Del ministerio De criterio ministerial Y le ruego Que se lo digo en serio Con todo mi corazón abierto Si usted tiene una mejor Una mejor forma de hacerlo Me escribe O me habla O me avisa Pero creo que en este caso Si la hermana tiene cuatro años De estar aquí Aquí se ha restaurado Y ahora viene La otra familia Creo que los otros Que vinieron después Deberán de buscar Otra iglesia Bueno Sigamos adelante Perdón Si usted tiene algo mejor De verdad Dígame Porque quisiera yo Escuchar pensamientos sabios Pero de otra manera Considero yo que la hermana Que tiene cuatro años Ya se restauró Ya tiene vida nueva En Dios Y ahora cuando viene a servir Oh, ahí está No, no puedo Ok, sigamos Dios le bendiga pastor Yo me di cuenta Que mi mujer Salía con el vecino Cuando le reclamé Me dijo que salía con él Porque él tenía carro Y yo no De tanto que le reclamé ¿Verdad que estaba Jovita por ahí? De tanto que le reclamé Me fue a denunciar A los juzgados Por maltrato Y me sacaron De mi casa Por seis meses Sin ver a mi hija Esta vez Ella sigue saliendo Con él Hasta que Hasta que Ella les cuida A los niños De él En mi casa Deme un consejo Por favor Y ore por mí Hay que hablar Con un abogado Y contarle el caso El abogado sabrá Que se hace Si se toman fotos Se verifica Porque realmente Le jugaron rudo Si es como él lo cuenta Jugaron muy Jugaron muy rudo Pero creo que Eso es un franco adulterio Ya Y creo yo que Si es como tú lo dices Ve con un abogado Para que el abogado Haga lo que tenga que hacer Y que demuestren Que no eres tú el culpable Sino que Ahora Dice ahí maltrato No sé si escribió Si al saberlo La maltrató o no Yo creo que Cuando alguien Está tan lleno de ira Hermano Tan lleno de ira Si es cristiano Deberá huir Para no hacer ningún daño Y ya que baje A arreglarlo todo Porque realmente Si es una pena Una situación Tan grave Pastor Que me aconseja Insisto Busca un abogado Le cuenta la verdad Cuéntele toda la verdad Al abogado En transparencia Que hizo usted O que no hizo Y él sabrá investigar Para que eso se corrija Vamos a ponernos de pie Iglesia Vamos a orar todos Hermano que Que importante Es hacer las cosas De Dios en orden Idóneos Afines Y unidad Vamos a orar Ahí donde está Yo sé que Nos ha corrido ya Son las nueve Con catorce minutos Vamos a orar Toda la mujer Que ora O profetiza Que se cubra la cabeza Solo le ruego algo Oremos de corazón Los solteros Para hacer bien Una planificación De su hogar Para toda la vida Y los que estamos Casados Para afinar Nuestro problema Del alma Para que alguna forma Encontremos Hermano La bendición De Dios Padre En el nombre de Cristo Te amo Gracias esta noche Pedimos Señor Que podamos seguir Este camino De idoneidad Este camino Lleno de afinidad Para poder llegar A la unidad En el nombre de Cristo Cada familia Aquí representada Cada familia Señor Que ya está formada Cada familia Señor Que se va a formar Cada familia Que se va a restaurar Los ponemos Todos en tu mano Señor Cúbrenos Protégenos En el nombre de Jesús Señor Vamos cubiertos Con tu sangre En el nombre de Cristo Decidido Señor Hacer tu voluntad En el nombre de Cristo Gracias Amén Y amén Que Dios lo bendiga Y lo lleve con bendición Amén Que Dios lo bendiga Y alabanza Y entonces Irán las naciones Cuántas cosas Ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Jehová Pues ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Jehová Jehová Pues ha llevado Todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David Así como David cantaba Así como David danchaba Así como David fluía En su presencia Así como David cantaba Así como David danchaba Así como David fluía Así como David Amén Cange un hijo Así como David Sí Árgret